Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Supongo que muchos de vosotros quizá incluso el mar de una ocasión en la vida os habréis encontrado, digamos en mitad de un proyecto, de un camino de una idea de un amor, de cualquier cosa estar en medio, quizá ese punto en el que no sabes si volver atrás o tirar para adelante por decirlo de alguna manera no sabes si rendirte o hacer de tripas corazón como luego se hace, apretar los dientes y decir, vamos para adelante que sé que la meta está allí, por decirlo de alguna manera muchas veces ese punto, digamos ese punto o momento intermedio, ese en mitad de se produce debido digamos a como dijimos el otro día en aquel cuento de las ranas a que prestamos demasiada atención a aquellas voces que nos intentan digamos, desanimar que nos intentan hacer ver que no podemos seguir por ese camino por decirlo de alguna manera que tenemos otras opciones e incluso las otras opciones son las que debemos digamos acoplar digamos a nuestra vida nuestra existencia nuestras metas y demás quizá como os digo muchas veces hay tantas ideas por nutrirnos por abrirnos un poco la mente más allá de quizá esos razonamientos basados digamos en el legado que hemos recibido quizá hasta cierta hasta cierto punto con un buen corazón hemos bueno nos lo han ofrecido nos lo han entregado quizá con la mejor de las intenciones pero el que se haga una cosa con las mejores intenciones no significa que sea bueno el que lo ofrece con esas intenciones puede estar equivocado o eso o engañado como hablamos el otro día también en otros vídeos hay veces que las casualidades como suelo decir te muestran digamos ideas estaba digamos esta tarde viendo digamos un poquito como hacer un vídeo sobre esto sobre estar en mitad del camino ese momento al que llegamos y en el que muchas veces muchas personas se quedan y ya como luego se dice ni churras ni merinas ni tienes ya buen camino buena recepción para volver atrás al punto original quizá ya has perdido el hueco por decirlo de alguna manera y bueno ir a buscar aquello que empezaste a buscar quizá se te haga demasiado duro pero ya digo todo está en tu conciencia en tu conocimiento en tu fuerza de voluntad la fuerza de voluntad del creer en uno mismo ya digo que a veces unas pocas palabras de ánimo o desánimo son digamos el punto de fractura por decirlo de alguna manera en el que una persona ya digo decide si rendirse o seguir adelante con todas las consecuencias aunque sea arrastras aunque sea con la lengua afuera como luego se dice pero seguir ya digo que hay veces que bueno te aparecen ciertas ideas ciertas palabras que te ayudan digamos a definir una idea que querías mostrar he recogido ahora os voy a mostrar digamos una imagen y vamos a seguir hablando pero con la imagen para que veáis que quizá la mitad de un camino la primera mitad ha sido difícil pero pensar que cada paso que deis de ahí en adelante ya será mucho mayor el camino que habéis recorrido que el que os queda por recorrer y sobre todo el prestar atención simplemente eso a la mitad de las voces que recibís si solo prestáis atención a esas voces de desánimo evidentemente quizá os vendréis más abajo antes más abajo o sea vuestro bajón vuestro desánimo crecerá sin embargo siempre hay también palabras gestos signos de ayuda desde otras voces desde otros lugares quizá el escuchar todo es bueno porque ya digo digamos que en la diversidad está la riqueza si escuchas todo puedes sacar siempre algo bueno algo que te sirva en ambas partes tanto en el yin como en el yang tanto en lo que consideras digamos bueno vas a encontrar algún resquicio eso que no te guste tanto como en aquello que consideras malo quizá si profundizas encuentres también esa pequeña parte buena ya digo que el no quedarse en mitad del camino el observar todo no simplemente la parte primera quizá es la primera parte hasta que te acostumbras hasta que vas viendo el final más cerca y sobre todo cuanto más avances quizá más van a ser las voces que te van a animar a conseguirlo y menos van a ser bueno los que son los que te desaniman porque son ellos mismos los que se van a desanimar así ese ya va a tirar joder mira que se le ha puesto difícil y será que no lo hemos dicho pero si sigues al final pues bueno ves digamos por decirlo de alguna manera el mundo de las posibilidades ante ti si crees en ti mismo tienes la mayor parte del camino andado pero si además el poquito de atención que prestas al margen de eso de la que sale de ti dentro si el oído que prestas al margen de la voz que sale de ti dentro simplemente perdón lo usas para escuchar aquellos que te alientan que te animan que te abrazan que te dan la mano que te echan una sonrisa que te dan unas palabras de ánimo evidentemente estarás más cerca de conseguir tu sueño ya sabéis sea uno pequeñito o uno un poco más grande ya digo vamos a ver estas imágenes y vais a ver como ya os digo me ha aparecido en Facebook y he dicho esto me faltaba digamos para concretar digamos este vídeo con la esencia que le quiero dar por decirlo de alguna manera dicen que una imagen vale más que mil palabras aquí en realidad concluyen las dos cosas una imagen compuesta por palabras en realidad no sé de dónde procedan estas palabras así que es bueno digamos una fotografía de una especie de monumento que hay bueno en algún lugar del mundo por decirlo de alguna manera aquí veis que son unas palabras que no tienen desperdicio el arte no tiene sentido tienes que salir buscarte un trabajo y construir una vida no puedes dejar que el resto de tu vida sea un chiste o un error terminará siendo un artista muerto de hambre contribuye a la sociedad en vez de malgastar tu tiempo haciendo algo que no vale nada aquí como veis ya digo el artista en parte quiso reflejar que quizá el arte no tiene sentido que es mejor volver a una vida con un trabajo digamos normal y dejar tu sueño quizá ese sueño de ser ya digo artista de una u otra cosa por decirlo de alguna manera puede ser desde un escritor puede ser un pintor puede ser cualquier tipo de arte este artista desalienta un poco a los artistas a hacerlo ya digo que quizá quedarse en las primeras palabras en el primer tramo del camino quizá quedarse simplemente escuchando las voces de desaliento sin tener la confianza que las de aliento quizá sean mucho mayores quedarse en mitad del camino es una cosa que podemos ver fielmente reflejada ya digo en esta imagen completa aquí veis que es como una especie de monumento como una especie de columna por decirlo de alguna manera en la que el artista quiso reflejar las dos partes quizá de un camino las dos los dos tipos de voces que puedes encontrar digamos en la búsqueda de tu sueño imaginaros que de unas palabras de desaliento de desánimo a todos los niveles el artista acabó haciendo eso una obra de arte el arte no tiene sentido sin pasión tienes que salir y crearlo buscarte un trabajo haciendo lo que más amas y construir una vida en función de lo que eres no puedes dejar a los demás decidir que el resto de tu vida no sea lo que tú quieres sea un chiste o un error sigue a tu corazón terminarás siendo feliz y libre no un artista muerto de hambre ama tu arte y construye a la sociedad contribuye a la sociedad inspirando a la gente en vez de malgastar tu tiempo dejándoles opinar que estás haciendo algo que no vale nada tú puedes cambiar el mundo como os digo este artista reflejó fielmente lo que es quedarse a mitad del camino reflejó el poder de las palabras reflejó que no puedes oír las voces de desaliento obviando que también vas a tener siempre voces de aliento tú decides cuáles te importan cuáles escuchas cuáles son esas esos alimentos que te llegan que te nutren aunque no se coman cuál es esa fuerza que te construye una fuerza negativa o una fuerza positiva tú eso estás en el centro eres el centro de tu universo ya digo ya sabéis somos uno soy otro tú